Por cierto, ya se está grabando, ¿eh? ¿Ya? ¿Sí? Ya. Oh, mi Dios. ¡Oh, mi Dios! ¡Ay! ¡No! El programa del año y no sé qué chingados vamos a hacer. Y les avisé, les avisé. ¿Cómo se hacen estas madres? No. A mí lo que se dice me hace muy estúpido es, a ver, estás hablando de temporalidad. Estás hablando de que todo el... de cinco, tres años para acá. La gente se está quejando constantemente de que hay Power of the Woman, de 20 mil estúpidos, que se necesitan figuras femeninas para que las niñas tengan ejemplo y bla, 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 bla. Es correcto. De repente llega un escritor en su segundo run, el primero muy chapita, muy... sin embargo, el de Ruka. Bueno, ahí en contexto, ¿el primero hace cuánto tiempo fue? El primero fue hace siete ocho años. Más o menos, él es el que viene a sustituir, si me acuerdo bien, es el reboot con Heimberg, después viene Gale Simón fallando, y viene Ruka después. Que de hecho él es el que le rompe el cuello a Max, ¿no? A Max... Es correcto. No, pero ahí es antes. No, Mac. En una miniserie. No, pero después hubo en... Fue un crossover entre Superman, Action Comics, Adventures of Superman... Por eso, pero él escribía Wonder Woman, y en Wonder Woman es donde le rompan el cuello. Entonces ahí, es parte de eso, es correcto. Ok, yo nada más para ubicar precisamente... Hola a todos. Para ubicar en qué años fue, o sea, ya tiene como ocho años. Sí, diez años. Eso fue previo a Infinite Crisis. Tienes seis previos. Son las minis que salieron previos a Infinite Crisis. Es después del countdown de hecho. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene ese segundo run, viene todo lo de Brian Nazarello, que honestamente, con todo lo chingón que es, en realidad es un solo arco de 36 números. Sí, un pequeño arco. Muy bien hecho. Realmente sí modificó... Yo creo que ha sido la segunda mejor modificación que se le ha hecho a Wonder Woman después de la de Pérez. Porque la otra era, ay, te quitamos el... Eso fue otra cosa bien sexista. Es que las mujeres no pueden... Fue en los setentas. No pueden andar enseñándolas. ¿Qué mamadas se están enseñando las piernas? Ese sí es sexista, impresionante. ¿Estás hablando de su look? Blanco. Blanco. Secretaria. En el Kung Fu Fighting. En el Kung Fu Fighting, sí. De hecho, pierde poderes. O sea, pierde sus poderes. O sea, ya no es una mujer empoderada. No, no, no. ¿Cómo no? Se vestía la moda. Era más empoderada todavía. Era como Kim Kardashian. Pero tirando patadas. Yo sí te pego. Yo sí te pego. No, la cosa es que pierde sus poderes por Paula Von Gruten, que curiosamente es un personaje que estaba dentro de Paradise Island, con Tenisquira. ¿Tiene un carrera de Churras o Juana? Y le ponen este... ¿Y este también incluye jugo? Precisamente para evitarse con todas las enterías de que sí, de que no, de que está enseñando piedra y todo el rato. Lo primero que salieron a hacer todas las feministas en ese momento, o sea, las que en realidad entienden lo que es el feminismo, las precursoras del movimiento feminista que viene desde los 70's, que no es de hace 5 años, y dijeron, ¿estás como estúpida? O sea, regresen, que regresen el traje y los poderes a Wonder Woman, o sea, la figura. ¿Por qué? Porque ella es lo que les dice a los hombres, lo poderosos que podemos ser. ¿Te hago café por ahí? Sí, entonces eso es bueno. Un detalle que quiero mencionar y que tiene que ver con lo que se mencionaba sobre el look, no, es acerca del look, precisamente, de la apariencia de que cambiemos del traje, que no debe de estar enseñando, pero también hay un detalle, si tu mayor lucha o atributo precisamente por un pseudo feminismo tiene que ver con que luzcas como una mujer, es una actividad pasiva, no es activa, eso no es precisamente empoderamiento. Exactamente, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ya lo lograron y se dijeron, wey, esas son amadas, nada tiene que ver la ropa, que al contrario, que vean, que la mujer, porque era cuando no les daba por ser una bola de gordas fodongas, y decían, vamos a ponernos el ejercicio, gracias a Olivia Newton-John y su let's get physical, que fue en esa época. Madre de Dios. Exactamente, yo lo recuerdo porque estaba en primaria, y tenía un mega crush con Olivia Newton-John. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? O sea, te ponen el segundo reboot importante, el primero, yo creo que lo que la gente no ha entendido con el texto Wonder Woman, es cuando George Peretz la toma de Sonia y 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 Sonia, realmente fue la rebelión y el empoderamiento de la mujer, porque venían de ser sometidas, por eso traen, no son este... Los brazaletes son... Son signos de esclavitud. Son grilletes, son los grilletes que los que venían. Son los signos de esclavitud, ¿no? Exactamente. Ojo que también hay una mención, hay un texto que escribí hace tiempo sobre Wonder Woman, y precisamente tiene que ver mucho con el movimiento de las Supra Jets, como se les decía, o del derecho de voto en Estados Unidos, donde se encadenaban afuera, presidente del Congreso. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? O sea, modifican todo lo que es las deidades, o sea, la imagen, o sea, Ares ya no era así como que bikini o raro, o sea, ya era realmente un demoníaco, según la visión de George Peretz. ¿Ya parecía más griego el asunto? No. No, es George Peretz. Tan griego como el yogurt, o sea. Sí, George Peretz. Pero, exactamente, sí. Sí, total. Pero la cosa es que, a raíz de eso, las historias, ahí sí ya te ponen a una Wonder Woman totalmente profeminista. Ojo, de hecho, ni siquiera yo diría profeminista, una Wonder Woman realmente feminista, porque ella es la que empieza, y no, hermanas, y luchemos, y yo soy a la altura. De hecho, los niveles de poder que le da en el reboot George Peretz a Wonder Woman, son exactamente a la altura de Superman. Sí, no de abajo, a la altura. No, a la altura, así tal cual. De hecho, sí la han tratado de seguir haciendo, ¿no? Porque recordemos que Superman es vulnerable a la magia. Y de una u otra manera, la mitología al final del día. No, y con los detalles que tenía Wonder Woman, desde las sandalias de Hermes, la espada de peso, bueno, no sé qué salario. O sea, con eso le puedo dar sin ningún problema en la torre a Superman. Exactamente, y hasta el final del día son todas las cosas que se queda casi sans mark para ser Wonder Girl. Que no aplica porque ya vieron que Thor les valió madre y aunque estaba encantado, el pinche martillo le hizo dos, tres patadas. Estaba encantado de conocerlo. Sí, sí, no le hizo ni madre a Superman, ¿eh? Pero bueno. Es que era... Es que era mi rant que tenía que sacar, güey. Ya, eso ya tiene 20 años, carnalito. Sí, ya tiene 20 años eso, carnalito. Porque en esa tierra, en la que sí vale, sí, se marca hasta el once, güey. ¿Ok? Así de rápido. No, pero retomando todo esto, ¿qué es lo que pasa ahora? O sea, que regresa a Greg Ruka, después de hacer el tercer reboot importante de Wonder Woman, lo hace muy bien, lo hace con una mujer que realmente es feminista, que es Nicole Scott, y aparte es una gran dibujante y es una persona inteligente, que creo que eso es lo que le falta a todas las ranteras femeninas y sin inteligencia. Y de hecho, a la gente de la ONU le faltan huevos. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Ojo, un detalle que yo creo que se les sirve mucho para contextualizar es que usualmente parece tipo... La ONU literalmente agarra mascotas para distintas causas. Que es muy triste, ¿eh? Mascota es la palabra correcta que estás utilizando. Es que a final de cuentas es eso. Y la razón por la que lo menciono es que para el avatar del empoderamiento siempre se han utilizado personajes ficticios. Incluso hasta Winnie Poo ha sido un personaje que se ha utilizado como avatar de otro elemento. Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Lo interesante es que aquí se quejan porque dicen que es algo demasiado importante como para que sea una figura ficticia que no tenga. Bueno, ¿a quién proponen? No, no tenemos a nadie para proponer. Pues pon a Gal Gadot, pon a Linda Carter. No, no, no. De hecho, Gal Gadot. Es que acuérdate que realmente Linda Carter y Gal Gadot fueron como embodiments. Exactamente. Wonder Woman. Wonder Woman es el icono que se escogió como tal. Se dio de baja a Wonder Woman, no a Linda Carter ni a Gal Gadot. No, no, no. Ese es el punto precisamente. Y espérate, nada más, un comentario no se me va a olvidar. Siempre estará red la del pájaro este de... ¿qué es? ¿El pájaro loco, no? No, de Río, de Angry Birds. Ah. Sí, de Angry Birds creo. Que solo duró un día como representante de los cambios climáticos. ¿Sabes qué? O sea... Es que lo aventaron. Es realmente de risa. Esto se está prestando realmente para un jolgorio. No, no, no. Deja el jolgorio. Aquí yo creo que lo importante es lo que la gente no se está dando cuenta es que los ejemplos a seguir, por ejemplo, yo no sé, la bola de Wang Epps que son coach potatoes, ¿no? Pero, por ejemplo, un deportista, cuando eres deportista... ¿El entrenador patata? Ah, exactamente. El wey de coach. El couch. ¿Qué es lo que pasa? Si te gusta el deporte, volteas y ves fútbol americano. Un Walter Payton en su tiempo, un Jim Brown, O.J. Simpson. Es otro tipo de ejemplo. Ese lo ves, pero en la televisión es correcto. Sí, sí, sí. Que por cierto dicen que hay gran serie, ¿eh? Sí. Ahora, eso es porque te motivan a llevar una disciplina y a cuidarte de una otra manera. La gente que estudia artes marciales. Lo primero que volteé a ver es a Chuck Norris. Llora y volteé a ver a Bruce Lee porque eso sí es serio, ¿no? Entonces, pero es un ejemplo que dices, wey, para ser lo que este wey fue, para que sea mi ejemplo, tengo que llevar cierta disciplina. O sea, hoy en día, si se dan cuenta, los ejemplos del feminismo, los ejemplos a seguir de personajes fuertes que definen, son una bola de guanguetes. O sea, no es otra manera de escribirlo. Entonces, ¿qué es lo que menos esfuerzo me representa? Ese va a ser mi ejemplo. Mira, es curioso. Yo, ya saben que a mí me gusta analizar contextos temporales y todo por qué se van haciendo las cosas. Lo que mencionas es muy interesante. Generalmente, los que leemos cómics, o sea, cuando empezamos somos niños o éramos niños, ¿no? Y encontrabas en los cómics arquetipos o modelos o patrones de comportamiento muy interesantes que decías, wey, es que se me antoja ser un héroe. ¿Por qué? Porque puedo ayudar a gente, puedo comprar la madre, está mamado, está carita. Bueno, a pesar de que Peter Parker no tiene varo para pagar, siempre sale algo y la libra. Pero tal, sale con pura supermodel. Pero sale con pura supermodel. O sea, al fin y al cabo, tiene algo, ¿no? Con lo cual, pues, es aspiracional, de cierta manera, ¿no? Esa es la palabra clave, aspiracional. Ahorita el problema que tiene de esta generación, principalmente, yo creo, un poquito la anterior, no voy a hablar de esta, que ya es más nueva. ¿Millenials? La post-millenial, de hecho, ya existe como tal. Pero los millennials, el problema es eso, que ven arquetipos imposibles de conseguir. Ya saben que no pueden aspirar a eso. Entonces, buscan algo con lo cual puedan identificarse o sentirse mejor al respecto del otro, ¿eh? Por eso hay un güey como Silvestre Stallone, güey, que es imposible ponerte así de mamado. Sí, y seguir así de mamado, es la verdad que tiene, ¿eh? Sí, güey, va para los 70 años. Y está impresionantemente. Tú ve a cuá... Güey, por eso nadie se puede poner como Chris Hemsworth. Yo tengo que dar un vaso con hielo en vez del vaso con hielo. Por eso nadie se puede poner como Chris Hemsworth. Oye, hasta hay un reportaje en YouTube muy curioso, donde ponen una foto de los brazos, se le ponen a Chris Hemsworth y a Chris Evans. Con permiso. Es, tienes que reconocer los brazos de tus, este, de tus co-participantes, de las co-estrellas, ¿no? De Avengers. Ponen el primero y voltea a Chris Hemsworth y dice, no mames, ¿quién es ese güey? Y voltea a Chris Evans y dice, soy yo en la mañana, ¿no, güey? Y voltea, no, no sé ninguno de estos dos. No mames. Jeremy Reynon dice, no, no es ese güey, no está muy guapo. ¿Es que es Johansson? Puede ser. No lo dudaría ni tantito. Era brazo de hombre, traía el pelo en el soba. ¿Y de Hulk? ¿Quién es, güey? No, pues entonces era otra de las rusas en el programa del Red Room, que tenía pelos en el soba, he dicho. Déjame la paga, güey. Ah, hazlo, va, y esto se ve en video, a ver. A ver cómo va a ser el reality ruso, ¿no, güey? No, eh, y voltea ni dice, no, güey, es Robert Downey Jr. Entonces, no, hasta Chris Evans dice, that's hard, DJ. No mames, güey, ¿en qué momento se puso tan mamado este güey? Ok. Si una persona de 60 años lo puede lograr, yo creo que eso, ahí les demuestra los guanguetes y lo que realmente es aspiracional. Sí, pero definitivamente ese es el chiste. Están buscando rol models que pueden alcanzar, con el cual dicen que pueden identificarse. Con el cual pueden identificarse, me parecen que 46 mil votos que echaron para abajo Wonder Woman en un Change.org. O algo por el estilo, no sé si fue Change.org. Pero, dices, es impresionante. O sea, no entiendo cuál es el rol model. Que propongan un rol model realmente, porque si creen que su actitud propia, que están pregonando, es la adecuada y es un rol model, creo que están muy equivocados. Bueno, como siempre lo he dicho, carnal, primero que entiendan que es feminismo y después se llamen feministas.